Gracias. 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 Hola. Hola, hola, hola. Ahora. Ok. Vale. Buenos días a todos. Voy un poco justa de tiempo, ¿vale? Entonces, la parte donde presento YouNow me la voy a saltar, pero vamos, muy rápidamente. Somos una empresa de e-commerce, ¿vale? Yo trabajo en el departamento de desarrollo, como ha dicho mi compañero. También participo en el de marketing, hacemos e-commerce desde el 2004, ¿vale? Algunos de nuestros clientes están aquí también, ¿vale? Del mundo de la ONG, del mundo de la moda, del calzado, mundo cultural, viajes, etc. Nosotros hacemos gestión 360 grados, lo llamamos porque no somos una empresa de desarrollo, no somos una empresa de marketing, somos una empresa que hace tareas incluso de atención al cliente y de logística, ¿vale? Hacemos toda la gestión completa. Bueno, como os decía, no me enrollo más en este asunto porque voy justa. Vamos a la parte que queríamos transmitiros hoy, que es la parte de UX o experiencia de usuario. Bueno, si estáis aquí hoy es porque probablemente tendréis en mente, habréis empezado algún proyecto de e-commerce, o una tienda online, o lo vais a empezar, o ya hace tiempo que lo tenéis. El caso es que términos como éste, como estos que aparecen, son algunos de los que os tenéis que enfrentar a ellos. Y es el momento que llamo yo momento de crisis, ¿vale? En donde las empresas de e-commerce os empezamos a hablar de términos como el SEO, el SEM, el tema de los pagos por TPV virtual, el tema de analítica, ¿vale? El tema de AdWords, diseño responsive, palabrejas que os llevan de cabeza, ¿vale? Yo no voy a hablar de nada de esto, pero voy a hablar de algo que parece bastante intuitivo, pero que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes problemas de la empresa mediana y pequeña en ese sector. Y es la experiencia de usuario. Todo lo que hemos hablado antes, las palabrejas, son... Perdón, pero está roto el mando. Son técnicas, ¿vale? Para conseguir que el cliente acceda a nuestra tienda online, a nuestro sitio web, ¿vale? Cuando mandamos un newsletter, le ofrecemos al cliente las novedades que tenemos, productos destacados, rebajas, ¿vale? Por ejemplo, toda la parte de posicionamiento, de visibilidad o de publicidad es para que el cliente nos encuentre, ¿vale? De hecho, si mandamos un newsletter, vosotros diariamente recibiréis un montón, imagino, si no lo marcáis como spam. Cuando os llega, os aparece el producto, puede ser que os convenza, ¿vale? Veis el producto y le dais a la opción de comprar o de ver. ¿Y ahora qué? Esa es la parte de experiencia de usuario. ¿Y ahora qué? Porque el 70% de técnicas están orientadas a traer al cliente a nuestra tienda. Pero cuando tengo al cliente en mi tienda, que es un usuario, termina comprando. ¿Cuántos de esos clientes que han entrado a mi tienda han comprado? ¿Y cuántos de esos clientes vuelven a comprar? Se convierten realmente de usuarios a clientes, ¿vale? Vuelven a comprar. ¿Y cuántos de ellos hacen de prescriptores? Es decir, se lo comentan a un amigo, lo publican en su perfil, en redes sociales, y otros usuarios nos encuentran y se convierten en nuestros clientes a raíz de ese cliente. ¿Vale? Y ahí es donde el factor clave es experiencia de usuario. No os voy a dar una definición de lo que es experiencia de usuario porque creo que todos sabéis lo que es, porque todos sois usuarios, ¿vale? Deciros simplemente cuatro palabras. Sitio web, ¿vale? Sitio centrado en el usuario. Estas cosas en el mundo físico se entienden mucho mejor. Parece que el mundo online, como no es tangible, las cosas no se entienden de la misma forma, ¿vale? ¿Sabéis lo que es una experiencia, una mala experiencia de cliente de usuario en el mundo online? En el mundo físico, todos habéis tenido seguro, ¿vale? Por ejemplo, estar haciendo la compra en Carrefour, en Mercadona, que haya una caja abierta solo y una cola de 30 minutos. Y tú ahí esperando, ¿vale? De hecho, vienen los problemas después cuando dicen pasen según el orden en la lista, en la cola que estaban. Y vienen los conflictos de si estaba yo antes o yo después, ¿vale? Una mala experiencia de usuario, de cliente en el mundo físico. Otro ejemplo es el mundo de la telefonía móvil, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros? Yo creo que nadie aquí, nadie nunca se ha peleado cuando llama atención al cliente de Vodafone, de Movistar o de Orange o de la compañía que tenga, ¿vale? Son malas experiencias de usuario, más en el mundo físico, ¿vale? Esto de que llamas atención al cliente de Vodafone, no tengo nada contra Vodafone, es por poner un ejemplo. Y te dan 8000 opciones, si quiere hacer esto, marca el 0, si quiere hacer lo otro, marca el 1. Todo el contestador automático y después cuando consigues acertar cuál es la tecla que tienes que marcar y entras, te dan otras múltiples opciones. Ahora marca el 3 si quiere hacer esto otro o el 5. Y cuando ya consigues que alguien, que no sea una máquina, hable contigo, no se entera de nada de lo que le estás diciendo, no entiende tus necesidades, ¿vale? Esto lo pongo como ejemplos de malas experiencias que en el mundo físico entendemos que nos han pasado, ¿vale? Y que estamos acostumbrados a que nos ocurran, por desgracia, que lo trasladamos al mundo online. El mundo online, también seguro que todos hemos tenido mala experiencia de usuario. Es decir, entro a una tienda, quiero comprar un artículo que me ha gustado, a lo mejor a raíz del newsletter, ¿vale? Pero entro, no me entero, no sé dónde tengo que pinchar para ir a ver este artículo, para ver estas características, para finalizar la compra. Tarda mil años la página, hay ocho mil opciones, ocho mil banners de publicidad, no me aclaro, ¿vale? Ejemplo de mala experiencia de usuario. ¿Por qué os sucede esto? Pues sucede, esto es una viñeta de Scott Adams que me gusta mucho, sucede porque realmente en España a día de hoy, y más aún en toda la empresa, las empresas de e-commerce que trabajan más con mediana y pequeña empresa, no existe la figura del arquitecto de información. La persona que tiene una formación y que sabe dónde tienen que ir las cosas y por qué, ¿vale? Porque hay mucha psicología detrás de este mundo, ¿vale? Probablemente porque las cosas se hacen como ponen la viñeta, ¿vale? ¿Por qué has puesto este botón en la página? No sé, me lo dijiste tú. Pues quítalo, vale, pues lo quito. Es un poco exagerado, ¿vale? Pero para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Falta la figura del arquitecto que entiende cómo tiene que ser la disposición de los elementos para que la persona no sólo se aclare a la hora de encontrar lo que busca, sino responda a sus necesidades, ¿vale? Vale, yo voy a hablaros sólo de cinco cosas concretas porque el mundo de la experiencia de usuario es impresionante. Es muy amplio, ¿vale? Voy a hablaros de cinco pequeños detalles que me parecen imprescindibles en este mundo de la experiencia de usuario. Voy a juntar una imagen a cada uno a ver si, sin que yo os diga nada, sabéis a qué me refiero, ¿vale? El primero, es un poco exagerada la imagen, ¿vale? ¿Sabéis lo que es esto? Cuando te tiras tres minutos, ¿vale? Y la página no se ha cargado, ¿vale? La velocidad de carga, esto es la velocidad de carga, ¿vale? Cada día tenemos conexiones más rápidas, queremos hacer las cosas y tenerlas ya, ¿vale? Pero es que en muchas empresas, muchas tiendas aún no están aprovechando esa velocidad, ¿vale? Y si el usuario tiene que entrar, esperar a que la home se cargue, después darle una categoría, esperar a que la categoría se cargue, después darle un producto, esperar a que el producto se cargue, se te quitan las ganas y te vas, ¿vale? ¿Cuánto tarda Google en daros los resultados a una búsqueda? Esto es un ejemplo. 0,18 segundos. Eso es lo que tarda Google en cuando vosotros escribís algo que queréis encontrar, unos keywords, os da una serie de páginas que hablan de eso. Obviamente, nosotros no somos Google, ¿vale? Pero bueno, tenemos las herramientas a día de hoy para hacerlo bien en ese sentido. ¿De acuerdo? No me voy a extender más aquí, vamos al siguiente. El 2. A lo mejor la imagen es más difícil, ¿vale? Dudas, ¿vale? El usuario no se aclara con nuestra web, ¿vale? Falta información o la información está, pero es que el usuario no la encuentra, ¿vale? Dificultad de acceso. Vuelvo al mundo físico. ¿Alguna vez habéis ido a comprar un supermercado donde los productos no estén ordenados por categorías o familias? Eso no existe. Yo no he visto ningún supermercado, pero imaginaoslo. Entraros a un Carrefour y poneros a buscar la leche entre tropecientos mil productos que hay. Aún así, estando los productos ordenados por categorías y familias y habiendo los cartelitos, yo, por ejemplo, cada vez que entro a un supermercado donde no estoy acostumbrada a comprar, termino preguntando a la primera, dependiendo a que encuentro. Oye, ¿dónde está la nata o la bechamel que no la encuentro? ¿Vale? Esto se traslada al mundo online de la misma forma, ¿vale? Se hizo un estudio el pasado junio en una empresa, creo que es de Madrid, UserZoom se llama, creo que se llama UserZoom. Bueno, hizo un estudio sobre e-commerce en el mundo de la moda y la usabilidad. No sé si lo habréis visto este estudio. Se hizo sobre 800 usuarios, usuarias, compradores, ¿vale? Uno de los países donde se hizo fue España, ¿vale? Y la edad media de las personas donde se testó fue de 25 a 45 años. Lo que se le daban eran tareas concretas. Se hizo en varios webs de empresas grandes, de moda, ¿vale? Y se les daban como tareas, por ejemplo, realiza la compra de este producto o comparte esta imagen de este producto o encuentra la información sobre devolución, ¿vale? Entonces, el usuario o la usuaria intentaba hacer lo que le pedían, la tarea, veía cuánto tardaba, si lo podía hacer, si no, y sacaba conclusiones, ¿vale? Y las escribía las conclusiones. De todo esto, algunas de las conclusiones que se sacaron más preocupantes es, por ejemplo, que muchos usuarios se quejaban o usuarias se quejaban de que no encontraban o no había información en la ficha del producto sobre composición del producto, condiciones de lavado, cómo había que lavar esa prenda, por ejemplo. No estaba esa información en muchos de los sitios, ¿vale? O no entendían bien cómo tenían que elegir la talla, el color, o, es más, problemas de stock. Es decir, ellos elegían una talla y seguían adelante. En ningún momento se les avisaba de que ese producto no estaba en stock. Y ya casi al final del proceso en el carrito sale un típico mensaje rojo. Disculpamos, pero este producto no está en stock. Vale, vete para atrás. Empieza otra vez, desde el principio. Hay algo más incómodo y menos usable que eso, ¿vale? De hecho, el tema del stock, hay muchas tiendas hoy en día que no solo te muestran si está esa prenda o no está o ese producto en stock, sino que a veces incluso te muestran la cantidad de stock que hay de ese producto. ¿Vale? Juegan un poco con el factor escasez. ¿Vale? Cuando quedan dos productos, solo quedan dos productos. Dos en stock de este producto. ¿Vale? Entonces, muchos clientes de los que vienen a nosotros, no digo clientes de usuarios o clientes de tienda online, sino empresas que quieren montar su proyecto e-commerce, están preocupados siempre con el tema del stock. Es que no quiero perder a un cliente porque no tenga ese producto en stock en ese momento. ¿Vale? Entonces, como que prefieren no mostrarlo o les da cosa. ¿Vale? Hay muchas técnicas hoy en día para conseguir que la experiencia de usuario sea buena cuando yo en un determinado caso me quedo sin stock de una talla de un producto, por ejemplo. No sé si habéis visto, intentando comprar en alguna tienda, que os aparecen en algunas tiendas mensajes de cuando tengamos este producto en stock te mandamos un correo. ¿Vale? ¿Vale? O no lo tenemos en esta talla o no lo tenemos en este color. Pero bueno, te podemos aconsejar. Mira, lo tienes en estos otros colores o tienes esta otra prenda. ¿Vale? Que es similar. Son formas, estrategias, ¿vale? Para que la experiencia del usuario sea buena en casos concretos como casos de falta de stock. Pero nunca, desde luego, permitir que el usuario sea capaz de ir al carrito ya y mostrarle el no. Es que uno de los productos que tienes en el carrito resulta que no está disponible. ¿Vale? Más cosas de las que se quejaban en el estudio que se hizo fue de las imágenes. ¿Cuántas veces habéis entrado en una tienda a comprar un producto, le habéis dado a la imagen? Se supone que hay un efecto zoom y la imagen del zoom es la misma que la del producto. O sea, no se amplía, no hay un detalle. ¿Vale? O solo hay una imagen, no hay varios perfiles, diferentes imágenes. Daros cuenta que en el mundo online tenemos la barrera que no tenemos un escaparate físico donde la persona puede ir, puede ver el producto, dar la vuelta, probárselo, ver si le gusta, si no, cambiar el color. Esto no lo tenemos. ¿Cuál es nuestro escaparate? Las imágenes. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener buenas imágenes. Tenemos que tener zoom en las imágenes. O sea, que realmente, ahora pondré casos reales, ¿vale? Físicos. Zoom, en donde realmente se vea el detalle, ¿vale? De la prenda, un detalle en concreto. Y varias fotos, diferentes perfiles. Y fotos con modelos. ¿Vale? Que es una de las cosas que transmitían las usuarias, ¿vale? Es que se ve la prenda, pero no hay una modelo. A lo mejor, obviamente, no nos va a quedar igual, pero te haces una idea, ¿no? De cómo es esa prenda puesta en una persona. ¿Vale? Son algunos de los factores que se destacaban como problemas o errores a la hora de experiencia de usuario. Otro caballo de batalla es el tema de las devoluciones. La desconfianza en el mundo online viene principalmente por, si me compro esta talla y no me está, ¿cómo va a ser la devolución? Me lo van a cambiar por otra talla y, si me lo cambian, ¿quién va a pagar esos portes? Esos son algunos de los temas que nos hacen desconfiar a la hora de comprar en el mundo de la moda, en el mundo del calzado. ¿Vale? Lo veremos más adelante, pago seguro. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que tengamos una guía de talla, puede ser de ayuda, o que incluso las condiciones de devolución sean accesibles. Que la persona lo pueda ver en un momento, que no tenga que estar rebuscando al final el footer de la página para ver si están aquí y entro y hay un troncho así de texto y, madre mía, ¿quién se lee eso? ¿Vale? Estos son los ejemplos que os decía, son de tiendas americanas. Este es American Eagles. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es, no te dejan avanzar en el proceso de compra si no has elegido una talla. ¿Vale? Te muestran el producto, te muestran las tallas disponibles y lo que hacen es, si tú no has elegido, te sale. ¿Vale? Primero se te deshabilita, aparece en gris lo de agregar al carrito. Y después te sale un mensaje en rojo diciendo, selecciona una talla, por favor. ¿Vale? Cuando tú ya la has elegido, talla, quien dice talla dice color. ¿Vale? Entonces, el botón de agregar al carrito se pone en verde y ya te permite comprar. ¿Vale? Es una compra más guiada, pero lo que intenta es que no haya problemas. O sea, que hayas elegido, que seas consciente de qué talla has elegido, has elegido de qué color y después te puedas ir al carrito y finalizar sin tener que volver atrás. ¿Vale? Fijaos el zoom. Las imágenes de American Eagles. ¿Vale? Como veis, hay una ampliada. Hay imágenes de diferentes perfiles con modelo. Y el zoom. El zoom es real. ¿Vale? Haces zoom y ves un detalle que quieras ver de ese producto. ¿Vale? Otro caso, esta es Topshop. Ellos lo que hacen es, en la propia ficha del producto, te muestran las condiciones de entrega y las condiciones de devolución. En la propia ficha del producto. Como tres pestañas independientes. De forma que si tú tienes un problema de una talla, tienes la confianza de que, bueno, me lo están poniendo fácil. O sea, pues mira, entro aquí y veo cómo se hace la devolución. Pues estas son las condiciones. Pues mira, lo pido. ¿Que después no me está? O no. No pasa nada. Me lo cambian. No tengo que esperar una semana. No tengo que pagar X. ¿Vale? Punto 3. En experiencia de usuario. No me hagas pensar. ¿Vale? No queremos pensar. Nosotros, cuando entramos a una tienda online a comprar, queremos tener la información clara, saber por dónde nos movemos, para poder encontrar las cosas fácilmente. ¿Vale? Navegación simple e intuitiva. Bueno, al respecto de esto, hay mucho gurú, hay muchas historias sobre la ley de los tres clics, de los dos clics. Yo creo que la mejor ley es la ley del sentido común. Es decir, si tú tienes una tienda online, has probado poner a tu madre a comprar en ella, por ejemplo, a ver si la mujer consigue terminar el proceso de compra. ¿Vale? ¿Has probado a comprar tú o tus amigas? Porque a lo mejor nosotros estamos tan en el lado de la empresa empresarial que no somos objetivos, porque somos usuarios de otras tiendas. ¿Has probado a tus amigos que compren? A ver, algo como lo que hicieron en el estudio este. Oye, pues mira, intenta compartir este producto en redes sociales. ¿Vale? Entonces, la ley del sentido común. Hay mucha tendencia a comprar, incluso en la propia página del home, muchas tiendas donde entras a la home y ya puedes hacer una compra en un clip. Ves todos los productos, el botón comprar y ya lo tienes. ¿Vale? Esto significa que la buena experiencia para el usuario es que sea fácil, que sea sencillo, que sea simple. ¿Vale? Por ejemplo, algo tan básico como poner en el carrito de compra el botón de seguir comprando es algo que hasta hace bien poco casi nadie hacía. Entonces, está en el carrito y tienes que ir al navegador, al botón de atrás en el navegador. ¿Vale? Los típicos botones de adelante, o sea, de ir para adelante y para atrás de la propia página. No tengamos que irnos al navegador. ¿Vale? O, por ejemplo, la amiga de pan, que se llama. ¿Sabéis lo que es la amiga de pan? ¿Vale? Esto que aparece en muchas webs se ve pequeñito. ¿Vale? En el ejemplo de antes estaba arriba. Inicio, mujeres, tops, suéter, suéter moderno, etc. Yo sé dónde estoy. ¿Vale? ¿En qué categoría estoy? ¿En qué producto estoy? Pero es que además de decirme dónde estoy, cada una de las palabras de esa amiga de pan es un enlace para que yo pueda ir a la categoría inmediatamente superior. ¿Vale? O a la página inmediatamente superior. ¿Vale? De esa forma puedo moverme fácil y rápidamente por la web. Porque a lo mejor entro en ese producto y no me gusta. Pero me voy a la categoría otra vez, pincho y veo más productos. ¿Vale? En el sentido este, de hacerlo simple, viene el tema de los formularios de registro. ¿Vale? Los formularios de registro. Bueno, he visto caras que hacen... ¿Vale? Es otro caballo de batalla importante en el e-commerce. Vosotros mismos, probablemente cuando os habéis intentado registrar en alguna página, te llegas a plantear, ¿realmente todos estos datos son necesarios? ¿Vale? Cuando te aparece que tienes que hacer scroll y te aparecen el resto de opciones y aquello no termina nunca. Y encima, la mayoría de ellos son obligatorios. ¿Vale? Que ni siquiera dices, bueno, lo relleno. No, no. Tengo que poner que es mi fecha de nacimiento, mi sexo, mis datos, incluso DNI, etc. Desde el punto de vista del empresario, claro que es interesante. Porque yo estoy recogiendo información que después voy a segmentar para enviar, por ejemplo, de newsletter o ofertas destacadas. Pero desde el punto de vista del usuario, del cliente, ¿cuántos clientes estamos perdiendo por tener formularios de contacto o registro eternos? Porque muchas veces entras al formulario y dices, me voy, paso, me voy a otro sitio, no lo compro. Otro día que tengo más ganas a lo mejor me registro. ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, esta es la página web de Santander Banca Online. ¿Vale? No sé si alguno habéis trabajado con Santander Online. Ellos se dieron cuenta de que el formulario de registro era muy complicado a la hora de navegar. Te tenías que ir de la izquierda a la derecha, después completar abajo, era un poco intuitivo. Y simplemente lo que hicieron fue reducir los datos que ellos querían del usuario y ponerlo en vertical. ¿Vale? Y además todo desplegable, que solo tenías que ir eligiendo. Mucho más rápido. ¿Vale? Hay muchas técnicas hoy en día dentro del e-commerce, como por ejemplo las redes sociales, que nos permiten obtener información de nuestros clientes. Para después, obviamente, mandar un newsletter segmentado. ¿Vale? Pero pagar el precio, a lo mejor, el alto precio de tener formularios de registro de estas características, no nos va a convenir o no nos va a merecer la pena si estamos perdiendo X clientes por eso. Hay una historia de una empresa estadounidense, no sé si la conocéis, se llama el botón de los 300 millones de dólares. La empresa esta contaba lo que sucedió cuando cambiaron en su proceso de compra el botón de registrarse por el botón de continuar. ¿Vale? De forma que ellos empezaron a ofrecer compra como invitado. ¿Vale? Donde lo único que necesitaban no era que te registraras, sino que tiras tu dirección para enviarte la información. Pensad físicamente, cuando vais a una tienda, ¿qué información dais? Cuando yo voy, a lo mejor, a comprarme un calzado, a comprarme una blaster, mi tarjeta de crédito, a lo mejor. Mi DNI antes, ahora con el pin y siquiera eso. ¿Vale? Con el chip no hace falta. Sin embargo, online, ¿cuánta información os piden? Muchísima. ¿Vale? Es otra de las barreras que tenemos que superar. En este caso, ellos, como os he comentado, quitaron el botón de registrarse como obligatorio, no era necesario. Tú pagabas y después ponías simplemente lo típico, dirección, donde querías que te llegase y ya está. Pero antes de finalizarlo, como opción, te mostraban un mensaje diciéndote, si quieres que estos datos se recuerden para tu próxima compra, puedes registrarte aquí. Muchos usuarios sí que se registraban. Es decir, bueno, qué rollo meter otra de la dirección, pues me registro. Otros no y compraban en forma invitado. Lo que es cierto es que incrementaron sus ventas un 45%. Solo cambiando el botón de registrarse por el botón de continuar y comprar. ¿Vale? Para que veáis un poco el efecto. A veces es más psicológico a que nos obliguen a hacer algo, ¿vale? Como premisa necesaria, encima te estoy comprando y encima te tengo que dar todos mis datos. Algo no me cuadra. Es más, un efecto psicológico. Sin embargo, si se da como una ventaja posible, que si tú quieres te registras, si tú quieres no, los usuarios la aceptan de mejor gana. Vale. Cuatro. Y voy rápido. Diseño. ¿Vale? Las convenciones son tus amigos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces queremos hacer un diseño tan guay en nuestro proyecto que nos pasamos. Hay determinadas convenciones que no están escritas en ningún sitio pero que todos sabemos. Por ejemplo, que el logo, cuando tú pinchas en él, te lleva a la página de inicio. O que el carrito tiene un icono que es un carrito de la compra. ¿Cierto? Si nos saltamos esto, estamos confundiendo al usuario. A lo mejor tenemos un diseño genial, pero no está siendo usable, no es práctico. La persona se está confundiendo. Esto me recuerda, si fuisteis de los que usasteis Microsoft Office en 2003, uno de los grandes problemas que tuvo cuando cambió en la versión 2007, es que el menú había cambiado. ¿Vale? Y eso que era un estudio hecho por Microsoft, respondiendo a las necesidades de sus usuarios de Office, lo que detectó que era necesario ese cambio. Obviamente, una vez ya te habías acostumbrado a la nueva interfaz, ¿vale? Pues genial, ahora lo tengo todo más a mano. Ahora que lo entiendo. Pero el salto le dio muchos quebraderos de cabeza a Microsoft. No solo ellos. Google, ¿vale? No todo lo que ha hecho Google está bien. Tuvo un producto, no sé si lo conocéis, Google Wave, si lo habéis intentado usar alguna vez. Era una especie de fusión entre correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, e incluso podías hasta publicar en la wiki. Aquello murió. ¿Por qué murió? Porque nadie entendía la interfaz de usuario. Nadie la entendía. No sabía cómo funcionaba. Era muy complejo. Es raro porque Google suele hacer las cosas sencillas. ¿Vale? Fijaros si tuvo repercusión a nivel de mala experiencia de usuario, que se montó un movimiento alrededor de esto con una página que se llamaba ¿Qué es más fácil de comprender que Google Wave? Y se publicaban, se votaba. El usuario entraba y tú podías votar. Pues, por ejemplo, el 61% de las personas que han votado piensan que es más fácil comprender nuestra propia existencia que comprender Google Wave. ¿Vale? En este caso, con las mujeres, los usuarios pensaban que es más fácil comprender Google Wave que a las mujeres. ¿Vale? Lo mismo con la muerte. O sea, esto es real. ¿Vale? Con la muerte, el 75% de usuarios cree que es más fácil entender la muerte que Google Wave. Y así un montón de cosas. Que Obama ya ha ganado el premio Nobel de la Paz. El sistema de tasas estadounidenses. En fin, un montón de cosas. Para que veáis lo que significa una mala experiencia de usuario. Y la otra parte del diseño que tiene que ver con la mala experiencia de usuario es ¿Cuántas veces entramos en una página con Internet Explorer y aquello se ve raro? Son textos, cosas azules, todo desorganizado. ¿Por qué? Porque el problema de los navegadores los tenemos en desarrollo cada día. Nos siguen unos estándar. Entonces, tu página puede ser que se vea bien en Chrome, pero que en Explorer no se vea bien. O no se vea bien en Firefox. ¿Vale? Es una de las cosas que hay que cuidar. Más vale hacer un diseño sencillo y simple que un diseño estrambótico que solo me funciona en Chrome y en la última versión. ¿Por qué? ¿Cuántos usuarios te estás dejando fuera? Aparte de esto, el tema de responsive. ¿Sabéis lo que es el diseño responsive? ¿Vale? Adaptado a cada uno de los dispositivos por los que navegamos. Por ejemplo, las páginas web que no son responsive, cuando tú entras desde el iPhone se ve lo mismo que se ve en PC, pero más pequeñito. Entonces, tú tienes que intentar hacer clic donde quieres en el producto para que conseguirá abrir esa página. Eso no es responsive. Responsive es un diseño en el cual, depende de la resolución del dispositivo con el que tú estás navegando, los elementos cambian. Algunos desaparecen, otros se reagrupan, de forma que tú, en cualquier caso, lo veas todo grande y bien para que puedas elegir las cosas fácilmente. España es uno de los países en Europa que más usa dispositivos como tablet o móvil para comprar. Estamos atrasados en algunas cosas, pero en esas no. ¿Vale? Entonces, el tema del diseño responsive es fundamental en nuestra tienda si queremos tener buena experiencia de usuario. Punto quinto, voy rápido, es el tema de la emoción. No todo es técnica. Hay una parte psicológica de emoción que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar una buena experiencia de usuario. ¿Vale? Emoción, persuasión, confianza. Dar un toque humano. ¿Vale? Que no todo sea tan frío. ¿Vale? Todo tan invisible. ¿Quién hay detrás de eso? Google lo hace con sus doodles. Aparte de que sus textos están súper optimizados para que sean amigables, no te habla de forma impersonal. Te habla como si fuera una persona. Ellos personalizan su buscador en función del día que sea. La habréis visto en el día de la mujer, en el día del trabajador. ¿Vale? Dando un toque humano. Antiguamente en Office estaba el Clippy este que cuando tú ibas a escribir o hacer un documento te aparecía y te decía parece que está escribiendo una carta. Déjame que te ayude. Pincha aquí para ver cómo se escribe una carta. ¿Os acordáis del Clippy? Que además podías cambiarlo, que fuera un perrito, que fuera un mago con una varita. Dar un toque humano, esto ya hace tiempo. ¿Vale? Al software. ¿Vale? Hoy en día en las tiendas lo podemos hacer con el Kituchat. ¿Vale? No tenemos dependienta. Pero en una tienda online si tienes el Kituchat y estás presente, lo tienes activo, en cualquier momento una persona te puede contactar y preguntar una duda que tenga en el momento. ¿Vale? Y confianza. Pago seguro. ¿Vale? Tengamos métodos de pago seguro. A la gente le preocupa mucho qué hacemos con sus datos. Entonces, poner información referente a no utilizamos tus datos para alquiler de bases de datos, cosas así, o cuidamos mucho tus datos bancarios. Todo este tipo de técnicas ayudan a que la gente supere la barrera de la confianza. Y sentimientos más allá de la funcionalidad. Bueno, siempre pongo el caso de Apple, Starbucks, Coca-Cola. ¿Por qué los usuarios de Apple tienen Apple? ¿Vale? Que sí, que es un aparato funcional. No es miro en particular. Y que tiene un diseño muy guay. Pero nos transmite también esa sensación de que es cool, de que es moderno, de que es diferente, de que es exclusivo. Aunque ya no lo sea porque todo el mundo, mucha gente tiene un iPhone. Pero en un inicio nació así y siguen intentando hacer lo mismo con nosotros. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que transmitir. Y tenía un vídeo pero no me da tiempo a ponerlo. Entonces, termino con una pregunta. ¿Cómo crees que es la experiencia de usuario en tu tienda online? Y lo dejo ahí para que cada uno de vosotros se lo plantee. ¿Vale? Vamos a la sección de preguntas, ¿no? O... JC. Un aplauso para Virginia por... Son en 56. Yo creo que no das tiempo para una. Dos preguntas máximas. Así que si tenéis alguna cosa por ahí. ¿Tiene que haber algún micro en el público? ¿O no lo hay, Juan Ángel? Tenemos el micro ahí. Juan Ángel tiene el micro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna? ¿No? Eso todo el mundo está esperando el coffee break, ¿sí? Virginia, de todas formas, la tenéis ahí para cualquier pregunta. Y pasamos si queréis al coffee. Muchas gracias. 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 Gracias.